muy buenas en este vídeo vamos a hablar una vez más sobre indexa capital y no quiero hablar ni bien ni mal de la compañía porque ya tengo un vídeo hecho llamado opinión sincera sobre indexa capital o algo similar tenéis el enlace accesible a través de mi página web de mi guía de inversión www.metanorte.org barra inversiones vale donde se explico más sobre el tema pero sí que quiero hablar un poco sobre la opinión general de la gente cuando se va a buscar cosas en google porque a mí me llegan muchos emails vale de gente que está empezando a invertir o que ha empezado a invertir o que quiere hablar conmigo en privado y demás y hoy precisamente haciendo una charla en privado de pago con un con un suscriptor me estuvo comentando el tema de que se está planteando empezar a invertir en la compañía y demás y estaba mirando como tiene que hacer reviews vale y si entras en mi página de inversión en barra inversiones como siempre ahí tengo no solamente he puesto un enlace a las reviews de google sino también a las reviews de truce pilot que son la página general para dejar reviews sobre algo vale pero mirando más blogs mirando más cosas mirando más opiniones de la gente y demás no hay una crítica mala y digo una crítica mala en respecto a cómo gestiona la compañía las cosas cómo trata a la gente y yo entiendo que en algún momento tiene que aparecer vale porque es una mera cuestión de distribución estadística pero yo he hablado con franço a franço a der va y de hecho o hay o habrá una entrevista con él publicada en este canadá youtube vale y mi opinión personal vale y esto es mi opinión mi juicio mi criterio mi suposición esto no está confirmado por parte de index a capital es que españa es un mercado muy maduro a nivel de inversión pero es un mercado muy malo a nivel de inversión no quiero decir que sea malo invertir en españa que en mi opinión debería suponer un 4 por ciento de tu cartera aproximadamente vale en una cartera de acciones hablamos pero es un sitio muy malo desde el que invertir porque hay malas opciones para mi gusto españa es un mercado de inversión muy maduro en el cual está muy monopolizado por los bancos muy basado en la gestión activa aunque esto cada vez está cambiando más y yo creo que tiene que ver principalmente con que pues españa como muchos otros países siempre van un poco al rebufo no a la sombra de otros países anglosajo angloparlantes principalmente eeuu en menor medida también reino unido donde las cosas pues llegan antes y toda esta historia de los fondos indexados y demás de la inversión pasiva y automatizada se puso de moda antes en eeuu que en españa pero poco a poco se está poniendo de moda en españa también vale porque es bueno de moda se está popularizando en españa también porque en realidad para mi gusto es la mejor forma de invertir para la clase media la clase baja incluso la clase alta y la clase adinerada en muchos casos pero considero que invertir desde españa es problemático porque ha sido durante un mercado mucho tiempo monopolizado entre comillas monopolizado por los bancos o principalmente dirigido por los bancos etcétera etcétera y creo que las opciones no eran necesariamente tan buenas según mi criterio personal por el tema de la gestión activa el tema de las comisiones el tema de tener una diversificación basada en un criterio propio no uno estadístico o un criterio estadístico propio etcétera que no represente la economía global en base a pues eso hacer un sesgo en base a capturar la economía global tal y como es pero sí que considero que esto cada vez más está cambiando pero al tras un mercado tan maduro para que todos estos nuevos robo advisors y sistemas de gestión de inversión pasiva y demás pues empiecen a hacer un poquito mella en el mercado sobre todo cuando los comparas con otras opciones un poquito más blancas vale que están teniendo algunos bancos en mi opinión en los cuáles también te ofrecen fondos indexados diversificados pero luego yo veo muchos porfolios y realmente no tienen ese esa diversificación a nivel global que yo creo humildemente que deberían deberían tener una ley bien hecho en base a proceso a diversificar en base al país que tiene al peso que tiene un país en la economía global el peso que tiene una industria en todo ese país y el peso que tiene una empresa dentro de la industria en todo ese país dentro la economía global pero bueno porque siempre en muchos casos se dejan cosas de la economía global fuera pero bueno dejando de lado ese problema que es un problema porque está derivando en algunos casos atención a herramientas de inversión que para mi gusto son subóptimas vale pues sí que quiero comentar que si tú te estás haciendo estás sintiendo popularizar y estás intentando meter en españa una nueva forma de invertir que para mi gusto es mejor personalmente hablando como puede ser los fondos indexados vale y eso invertir en un porfolio a nivel global etcétera etcétera con bonos y acciones y demás pues si estás compitiendo contra la gestión activa lo que necesitas principalmente es un soporte al cliente impecable y estar orientado al cliente porque te importa más y crecer como compañía que pues la rentabilidad que vais a sacar a corto o largo plazo al igual que el inversor lo único que tú como compañía a ti te interesa más que se solidifique esta forma de invertir en el mercado tener cada vez más nicho de mercado para que luego inevitablemente tus ganancias como empresa sean mayores y yo creo que esto tiene lógica vale entonces eso es lo que yo considero principal vale y como siempre pues hay empresas más centradas en el cliente menos centradas en el cliente y ésta ha apostado por hacer eso entonces tenemos este resultado vale y eso es uno de los motivos también por los que me gusta principalmente no solamente por el tipo de inversión que tiene por la seguridad que tienen cuando te paras a mirar las letras pequeñas y las dudas frecuentes y cómo funciona este tipo de inversiones y demás que para mi gusto personal y mi criterio se ha acertado no es es bastante más seguro que invertir en gestión activa que es lo normal vale pues pues tienes que hacerlo entonces este es esta es mi respuesta si tú quieres ser un gigante tienes que ofrecer un servicio impecable porque estás compitiendo contra otra gente que ya son gigantes y lo que tienes que hacer es ofrecer un mejor servicio vale y un mejor producto así de sencillo tienes que ofrecer un mejor servicio a los clientes y tienes que ofrecer un mejor producto a los clientes si no lo vas a conseguir siento que sea un mensaje tan simple pero es que al final es lo que es o sea no es un hacerlo por gusto es un hacerlo por necesidad pero bueno y este es mi criterio personal pero también es verdad que es un poco vos una filosofía de compañía y demás entonces por el momento bien como como siempre sabéis si yo no hago un momento cambio mi opinión sobre alguna cosa le publicaré en tres o dobles punto meter arte punto barra inversiones cuando se trata de dónde invierto cómo y por qué y cuál considero que es según mi criterio la mejor opción o las mejores opciones ordenadas y eso es todo tengo ya otros vídeos donde hablo de las las desventajas de algunas plataformas de media de inversión tienen las ventajas de algunas plataformas también tengo vídeos sobre mi rentabilidad desglosada en el primer año los tres primeros años etcétera etcétera tengo un montón de cosas por meses incluso no simplemente cogiendo sesgos así y pues te recomiendo que eches un ojo a mi guía de inversión y que a través de ahí pues si quieres te puedas mirar otros vídeos donde explico otra serie de conceptos vale ese es un vídeo un poco particular pero no me quiero enrollar más con él eso es un poco todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un solo día hasta luego chao si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo